...parte de las inversiones. Bueno, ya hay una respuesta, no del Parlamento, que la va a dar el día de hoy, sino de los trabajadores. En este momento están protestando en el Estado Sucre, en el Estado Monagas, en el Estado Mérida, trabajadores de CorpoElec, los maestros, los universitarios, porque evidentemente hoy no hay cáncer. Estos pañitos de agua caliente, el cuarto aumento de salario en lo que va de año, y el origen del problema de la crisis, de la hiperinflación, de la destrucción del salario, de que se vayan los venezolanos, sigue usurpando funciones inmenos. Hemos presentado una propuesta de solución a la crisis, de atender la emergencia, de solucionar los problemas de los venezolanos, y el régimen bloquea. Un anuncio, además, irregular, con una gaceta inventada por un vocero no autorizado, distinto a lo que debería ser el anuncio, porque no le dan la cara al pueblo de Venezuela. Incluso con el anuncio, no alcanza para medio kilo de queso y un cartón de huevos hoy en Venezuela. Es absolutamente insuficiente para atender la emergencia humanitaria compleja. Todo escenario pasa por la solución al conflicto que hay en Venezuela, que pasa por salir de esta tragedia lo más rápido posible. Presidente, ¿cuál es el informe del Sondo Monetario Internacional? Y me gustaría saber su opinión sobre el veto del guisnerismo en contra del informe de Michel Bachelet en el Parla Sur. Mire, es evidente que con el subsidio de alimentación que trata de otorgar el régimen, es absolutamente insuficiente, o innecesario, por cierto, porque evidentemente con el subsidio mínimo a nadie le alcanza. Y también, hablando del informe de Michel Bachelet, recoge el informe que utilizan este subsidio de alimentación en Venezuela, que hoy denominan CLAP, antes llamaban Mercal, antes llamaban Pedeval, y todo terminó en una gran trama de corrupción para robar al pueblo de Venezuela y ponerlo a pasar hambre para, como dice el informe de Michel Bachelet, que no permitieron que se discutiera en el Parla Sur, perseguir a la gente, oprimirlo, controlarlo socialmente, como utilizan en este caso Alfaes, por ejemplo, como asesinatos extrajudiciales, como también recoge Human Rights Watch, no solamente el informe de la alta comisionada. El Fondo Monetario Internacional da una proyección de 200.000%. El Fondo Monetario Internacional acaba de proyectar una inflación de 200.000% a finales y 35% de caída del Producto Interno Bruto, a su juicio, ¿qué depara eso para los venezolanos a finales de año? Mire, con respecto a la emergencia humanitaria compleja, en definitiva, las preguntas que me hacen hoy ustedes tienen que ver con los rostros de la emergencia humanitaria compleja. El régimen, en su infinita habladera de retórica, por hablarlo en términos aptos para la obra, se olvida del pueblo de Venezuela. Es el sexto año consecutivo, como usted lo sabe, que se contrae la economía. La hiperinflación la estamos sufriendo hace ya más de dos años. La inflación es un fenómeno absurdo. Hoy nadie puede vivir de su sueldo, nadie le alcanza con el subsidio de alimentación que pretende desde el régimen controlar a los venezolanos. Estos son reflejos de la emergencia que ellos crearon, que no pueden solucionar, que abonan en todo momento mientras usurben funciones al agravamiento de la crisis. Nosotros, de nuevo, estamos presentando una solución y vamos a trabajar por lograrla. Para poder lograrla necesitamos generar presión, presión en todos los sectores, acompañar a los maestros, acompañar a las universidades, acompañar hoy a los trabajos de Corpolet, acompañar a los estudiantes que están protestando, acompañar a las enfermeras, acompañar a los médicos. Hoy toda la lucha de Venezuela es una sola, a pesar de que se refleje en reivindicaciones laborales, en el pasaje estudiantil, en poder comer sencillamente en los comodores universitarios o en los colegios para que no se desmayen nuestros niños mientras ven clase. Hoy es una sola lucha y pasa por la solución a esta crisis, pasa por la conformación. Es evidente que el responsable de esta crisis es Maduro. Presidente, el tema de Cirgo, el bono 2020, los bonistas y Cristalex están detrás de Cirgo. ¿Qué está haciendo usted para tratar de recordar? No lo respondí, no. La inflación se puede quedar corta, puede ser más de 200.000%, puede ser millones por ciento, dado la contracción económica, dado la crisis que está viviendo hoy Venezuela. Con respecto a PDVSA, Citgo, Cristalex, como ustedes lo hemos hablado en el Parlamento, nosotros hemos tratado de administrar una deuda que de manera irresponsable este régimen generó al país. De 20.000 millones de dólares que agarraron en el 99, hoy están más de 130.000 millones de dólares. No solamente endeudaron la casa de la familia, el terreno, endeudaron el negocio familiar, que es lo que significa PDVSA y lo que significa el haber de manera irregular subido esta deuda seis veces. En el 99 cada venezolano debía 900 dólares. Hoy deben casi 5.000, producto del endeudamiento ilegal del régimen. Las preguntas que hacen algunos periodistas absolutamente tendenciosas a favor del régimen tienen que ver con lo siguiente, endeudaron a la Nación y nosotros estamos haciendo todo lo posible por proteger los activos en ultramar. Hay posibilidades hoy de perder Citgo si no hacemos lo correcto hoy, si no aprobamos este acuerdo el día de hoy. Ya vamos a ver cómo va a actuar lo que ellos llaman el bloque de la patria, es decir, los diputados del PSUV del régimen. Esto es para proteger a Citgo, esto es para proteger los activos, para que no se pierda producto del irregular endeudamiento. Esa es parte de lo que estamos haciendo, pero por supuesto que hay un riesgo luego de 130.000 millones de dólares. Así que todas estas preguntas las hemos respondido a cabalidad y cada uno a diferencia del régimen. Y esto es importante decirlo, que endeudó el país, que endeudó la principal empresa y el negocio familiar de todos los venezolanos. Nosotros hemos protegido los activos y no solamente eso, hemos recibido donaciones, regalos a Venezuela, producto de la emergencia mundial compleja que ellos generan y que quemaron al entrar en Venezuela. Así que muchas gracias.